Ella luce tan flameante como Kaylee No te comparo nena Pero sobrepasas límites tanto Que te niegas a usar un body Victoria Secret Ya que tu sudor eres Chanel Y el chapter se repite Entre edretones y piel Accesorio solo un par de pendientes Bulgari Negro voy con ella en la blanca Quemando llantas me siento como un hooligan Cuando otra le encima la vista Ya que no es normal ver como ella en revista Sus nudillos son tan frágiles Y los míos tienen hambre Me alimento de su temor Tanto que tuve una segunda convulsión Las drogas ya no bastan Para controlar estas ansias Que entran cuando te veo a distancia Vacío frío en casa Las esquinas me abrazan Piden villanos Pero no necesito perderme De que sirve la fe Si al final van a dispararme De que sirve si De que sirve la fe Si al final tu vas a joderme Tira te ama ropa nena Tira te ama ropa nena Tira te ama ropa nena Es pareja de puta Dispara Tira te ama ropa nena Tira te ama ropa nena Y lo demás que se vaya a la mierda Chau, chau, chau Chau